Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que Youtube me recomiende También podes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Amigos, vuelvo a Anime Champions Después de tanto tiempo, ya que mucha gente me lo ha pedido Si querés amigos que nos sigamos subiendo Suscribite, dale like Amigos, no entiendo nada Galaxia 3, hace mucho que no juego Espero que me ayuden Empezamos Bueno, amigos Hemos vuelto amigos a Anime Champions Después de tanto tiempo Lo han actualizado Lo que es la Galaxia 3 ¿Qué pasa? Nosotros no jugamos hace mucho Y prácticamente hay muchas cosas nuevas A ver, como Kirks Que son las pasivas Hay muchas cosas nuevas ¿O no? Ah no, si están las mismas Blessed es nueva Nunca la había visto Atomic creo que también No sé si Blessed es la mejor Estuve viendo amigos Salido en un par de videos Pero bueno Vamos amigos Téngame paciencia Vamos a ir directo Mejorando y demás Obviamente porque Hace mucho que no juego Y no sé amigos De qué va esto Lo que sí Vamos a actualizar ayer Lo que es la Galaxia 3 Bueno, amigos Estamos viendo que tenemos Bueno, por tres de experiencia Coins, Lux y Drops Así que eso nos va a ayudar un montón Para poder conseguir personajes nuevos Como puedo ver Me falta completar todo esto Para poder llegar a lo que es la Galaxia 3 Si le ponemos pila Seguramente para mañana o pasado Ya lo conseguimos Bueno Como pueden ver Yo he dejado de jugar En la Galaxia 2 En la María de Force Así que Bueno Va a haber que Estar mucho Vamos a poner los códigos Vamos a ver La actualización Pusieron Galaxia 3 Nuevo mundo Y Raid Bueno Han puesto lo que es un boss En Shadow City Completar lo que es Completar todo Para la Galaxia 3 Nuevo Game Mode Nuevo Astral Kirk Nuevo Diamond Orbs Nuevo Arbol y Bonus Y nuevas Ascensiones Nuevo Mundo Eternament City Nuevo Astral Champion Más Skin Nuevo Función Champion Más Skin Nuevo Torben Raid Y ha incrementado el nivel A 260 Nuevo Diamond Orbs Bueno Esto amigos No sé lo que es eso Nuevo Infinity Mode Infinity Trial Consigue Recompensas limitadas Por cada 10 Flows Más un Equipe Reward Al 50 Bueno Podemos Picarnos bastante Para poder conseguir Todo esto Bueno Han puesto una banda De cosas Todo esto La actualización Número 3 Todo esto Lo plate 21 Bueno Hay mucho Hay mucho Entonces Esto que es El Merchant Que era No me acuerdo El Merchant No sé No sé que es eso Bueno Vamos a empezar Primero Teleport Bueno Eso es Vamos a lo que es la Marine Si Para empezar A pasar De coso No me acuerdo Como era esto Para Como era esto Si Yo tengo mis personajes Lo mejor Equipar Es que amigos Hace mucho que no juego Hace mucho que no juego Como era amigos Esto para poder pasar De isla Algunos amigos Es que no me acuerdo Grax No me acuerdo como era A ver Vamos a lo que es El teleport del siguiente No me acuerdo No me acuerdo como era Para pasar de isla Con un millón doscientos Digamos Paso al siguiente Ah ok ok Me acuerdo Con los Con las monedas Pasamos al siguiente mundo Si Teníamos que Teníamos que Arreglar lo que es el portal No Exactamente así Bueno Vamos a eso Bien Acá llegamos A ver Vamos a Arreglar Reparar el portal Dark Matter Si Bien Excelente Virtual Palace Que virtual castle No Virtual castle Bien Acá tenemos personajes nuevos Esta misma isla La acabo de desbloquear recién De a poquito Vamos avanzando Tenemos que llegar a la última isla Obviamente Pero la siguiente Cuanto cuesta Es verdad Para Se podrá hacer Con auto vender A ver Si pongo auto sell Auto sell todo Auto sell Medos gold Bueno Auto sell todo Podré haber Concir 42k Me aumentará No No te aumenta Pará No te aumenta Pero si me como alguna poción Hagamos alguna poción acá Que me pueda llegar a comer Y Y Poder A ver Poción de yen De coins Estoy fijándome Estoy Estoy viendo a ver que 42k No sé Si Se te interesa Esta es la forma Esta es la mejor forma Para poder Conseguir monedas rápidas Igual tengo pará Me parece que Puedo pasar de isla rápidamente A la siguiente Pará Claro El tema es ese Para pasar de isla Como Es que no me acuerdo Amigos en los comentarios Ustedes pónganme Porque yo no me acuerdo como era No me acuerdo como era Para pasar de isla y demás Teníamos que hacer algunas misiones Ah acá Las misiones de acá A ver Hay que conseguir lo que son las Y acá tenemos otras misiones Si Me acuerdo Acá Colet Beauty Salve Ok Igual podríamos Ver el mapa Porque yo vi por ahí Que no hacía falta No hacía falta Desbloquear todo Para poder pasar de mapa Creo que era algo así A ver si lo podemos Llegar a encontrar Porque obviamente El portal debe estar En el otro lado Bien amigos Estamos por completar La primera misión Ahí está 98, 99, 100 Bien Completar misión Excelente Ahora Eliminar 50, 25 y 10 De estos Así que amigos Vamos a eliminar Esto es para pasar La siguiente Siguiente zona Así bloqueamos El siguiente mapa Bien amigos Acá completamos la misión Excelente Ahora Tengo que eliminar De vuelta Ah no Palace Dungeon Amigos Acabo de completar La misión ¿Y estos que son? ¿Ya puedo pasar Al siguiente lado? Creo que ya Lo desbloqueamos Nos quedamos Acá un rato Así Completamos esta misión Y la siguiente Es eliminar Los creeps General Ahora vamos Ahora vamos Así Podemos desbloquear El siguiente mundo Pero Estamos bien No nos quejamos Tenemos look Ahí Hay muchas cosas Amigos Que no sé Que son nuevas Así que La vamos a ir haciendo Con ustedes Or El answer Esto también No sé qué es Ahí completamos Esta misión Excelente Ahora Eliminar Creep Boss Amigos Hay que eliminar El boss De esta por acá El boss A ver si lo vemos Donde está Ahí Hay que eliminar El boss Una vez Listo Excelente Ahora si Dungeon Ah esto para el Dungeon Esto para hacer El Dungeon Yo pensé que era Para pasar el mapa Hice todo esto Pensando que era Para pasar el mapa No me la conté Amigo No me la conté Hay unos códigos Acá Vamos a poner los códigos A ver si funcionan Thanks Dad Bien Me dio Algunas cositas Lucky Monday A ver Este Lucky Monday No este no funciona Galaxy 3 Zone Bien No sé qué me dio Una banda de cosas Alpha 1 Bien Tenemos I am Atomic Bien Y tenemos Last Chance Exp Bien Amigos Me dio A ver Bueno Me dio una banda De llaves de raíz Si Me dio Esto Que es Runet Dust No sé para qué es esto Y me dio Para abrir Acá Mirá Galaxy 2 Summon Me dio Virtual Summon Amigos me dio Virtual Mirá Y me dio Galaxy 1 Summon Ojo amigos Acá tenés Tenés Como si Eso es como si Los secretos No Como si Amigos Vamos a tener personajes buenos Vamos a ver Que me tocaría En Galaxy 2 Use Ah tenemos que ir al coso Buah amigos Increíble Bueno Amigos necesito que me ayuden Amigos necesito que me ayuden Por favor Porque nos caemos pedazos Amigos Nos caemos pedazos Así que A ver Vamos a abrir Esto Si Dame un segundo Donde era para abrir esto Acá los Cosmics No Acá no Cosmics Ah si acá Cosmics Summon Bien Ah no me deja Por qué no me deja Ah tengo que desbloquearlo O que No puedo salir Ayuda Ayuda No puedo abrirlos Machines Raids Ahí tenemos la zona raíz Machines Ah la ascensión Esencias Y demás Ahora la ascensión Te podrá Se podrá Tocar muchos Select Ah Puedes seleccionar todos Ah que bueno amigos Ah que bueno Ah que bueno Entonces para No me deja acá Vamos a ir a lo que es Debería Debería ver por qué no me deja Vamos a Champions City No sé por qué no me deja Debería completar algunas misiones Que a menos hace mucho que no juego Hace mucho que no juego Así que A ver Acá no En Champions Allá A ver que me toca Amigos Cosmic A ver que tenemos Acá Seleccionar Son estos A ver De Galaxy 2 Que me toca Ah me puede tocar cualquiera Uy estos Open 4 A ver A ver a ver A ver a ver A ver 4 A ver que me tocan Amigos GG en el chat A ver que sale Son 4 De la Galaxy 2 No tengo ninguno Creo Así que El que me toque Me sirve Bien Torment Uy este Torment Me acaba de tocar Ah no Este Ok De 9% Eh Ah 4 Ah el pity Y por qué Si Gasté los 4 Y que me tocaron 4 iguales O qué Ok What the fuck Torment Cosmic Pero Ah me tocaron Estos Storm Dragon Lo entendí Kakaroto Pero dice 4 nuevos Y que tengo Bueno No importa Eh Excelente amigos Bueno Amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Vamos a Eh Hay que ponerle Amigos Hay que ponerle Esto Porque obviamente Que hace mucho Que no juego Nivel 150 Nivel 150 Y este debe ser Mejor eh A ver Torment ¿Dónde es Torment? Ah del Coso Virtual Marine Ah tengo Kakarotos de Virtual Mirá Virtual Pass Tengo este Mirá ¿De cuándo lo conseguí? Yo sé Que se yo amigo Bueno Amigos Espero que les haya gustado Lo que es el video Hay mucho que mejorar Amigos Los queremos Adiós guapos